Música Y cuando he vuelto a ver a esos ojitos negros Y cuando he vuelto a ver a esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo fijo, recordando Me fui sin rumbo fijo, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó aенного? ¡Gracias!